Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Y bueno, gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Esta es la lectura para el periodo del 26 de julio hasta el 2 de agosto del 2020. Muchísimas gracias a aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas y a las personas que siempre están ahí semana tras semana que siempre me mandan muchas bendiciones y me dicen te estaba esperando. Soy la primera en comentar o el primero en comentar. Gracias por todo su cariño. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír, le guste, le resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Pero también para que usted no se pierda ninguno de los vídeos que yo suba al canal y le lleguen esas maravillosas energías que yo cada cierto tiempo regalo a mis maravillosos clientes. Y bueno, no solamente a mis clientes, sino a mis suscriptores, ¿ok? Así que muchísimas gracias por todo ese cariño y por todo ese amor. Me pueden estar siguiendo a través de mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando rituales para cada ocasión. Aparte de todo esto, para las personitas que se quieren estar comunicando conmigo, pueden estar encontrando mis datos en el intro del canal, donde sale la brujita volando, y en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito o a través de un mensaje de texto si usted vive en Estados Unidos. Recuérdense que también me pueden estar contactando por un correo electrónico para las personas que tienen problemas con agregarme al WhatsApp. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Los números que mis espíritus dan salen en todas partes del mundo y así ustedes me lo han hecho saber. Muchas personas me escriben a diario para darme las gracias que se ganan bastante dinero. Así que ya saben, si quieren estar teniendo como algún tipo de ganancia a través de los Juegos de Cesar, pueden estar pendientes a los números que mis espíritus están dando. Recordándoles también que las lecturas para el mes de julio ya están para las personas que no la han visto. Ya simplemente queda en menos de una semana para que se acabe ya este mes, pero pueden estarlo viendo y más adelante voy a estar subiendo las lecturas para el mes de agosto. Así que pueden estar pendientes en el playlist. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sin ustedes. Por favor, devélenme el futuro para Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo para mis adorados taurinos es que hay un amor que está a la vuelta de la esquina. Yo veo que ustedes, la mayoría, aunque tengan una pareja, no se sienten como muy completos, no se sienten como muy llenas, como muy plenas. Pero aquí está saliendo que hay una persona que va a llegar para cambiarlo todo y esta persona no falta mucho para que llegue. Está saliendo que está en camino y está en su destino. Una persona que le va a estar llenando de amor, de alegría, de regalos y viene siendo como si fuera como un regalo del universo. De Dios, de los ángeles, como quiera que usted lo llame. Aquí está saliendo una persona que se siente igualmente sola o solo, igual que usted, que puede estar atrapado en una relación o se siente que no tiene como suerte en el amor. Marca mucho todo lo que tiene que ver que hay un alma perdida por ahí que está pidiendo una persona como usted. Una persona que sea trabajador, trabajadora, una persona que sea honesta, honesto y todo lo que tenga que ver con las cualidades que usted tiene. De hecho, yo veo que muchos de mis queridos taurinos y taurinas pueden estar sintiéndose como que el amor no se hizo para ustedes o que ustedes no tienen buena suerte en el amor o hay alguien que erradamente por su maldad y por todo lo que tiene que ver su ego, vamos a decirlo así. En el pasado les hizo creer que ustedes eran la del problema o del problema. Aquí yo veo que las personas, la mayoría de mis queridos taurinos es como que no han tenido como muy buena suerte en el amor y entonces también fueron víctimas de una persona que por su mismo egoísmo les hizo creer a ustedes que ustedes eran los del problema. Pues le tengo una noticia. Hay alguien que está hecho para ustedes y hay alguien que va a estar llegando a su vida próximamente, a cambiarlo todo. Aquí está saliendo una persona que va a teñir todas sus tristezas de alegrías y le va a estar dando como un color diferente a su vida. Aún cuando ya ustedes pensaban que ustedes no, como les digo, o sea, ustedes no estaban hechos como para amar o que no iban a tener la oportunidad en esta vida de tener un hogar, una relación estable. Sale aquí que esto no va a ser así. Yo estoy viendo que hay una persona que desde hace mucho tiempo los observa a ustedes. Evidentemente que esto no lo va a ser para todo el mundo porque recuerden que estas lecturas son generales, pero aquí yo estoy viendo que alguien que puede ser de su entorno, de su trabajo, de su vecindario, hasta de una... como de un grupo, como de amigos o de familia. Aquí yo veo que hay alguien que los observa desde lejos y es como que piensa, bueno, esta persona me parece como muy atractiva, pero al mismo tiempo tengo miedo quizás de acercarme o algo como por el estilo. Yo veo que hay alguien que se va a estar como acercando porque en algunas ocasiones yo veo que esa persona ya los conoce a ustedes o las conoce. También yo estoy viendo a alguien que los está espiando, que puede ser alguien relacionado con su trabajo o con su vecindario. Aquí yo veo que hay una persona que piensa desde hace mucho tiempo como en acercarse, pero no lo ha hecho por miedo. También, o sea, porque puede ser que usted esté comprometida o comprometido, si es su caso, o puede ser que esa persona lo esté. Aquí está saliendo que para mis adorados taurinos y taurinas sale como mucha presencia angelical y sale un espíritu que le va a estar cumpliendo como un deseo. Y este deseo para mí que viene siendo como de amor. Para las personas que tienen una relación que no han podido como encontrar como ese amor y no han podido como encontrar como esa plenitud, yo les diría que eso viene. Aquí está saliendo reuniones familiares y reuniones de todo lo que tiene que ver de amistades, de las cuales va a salir algo como muy positivo. Marcan mucho que esta persona incluso puede ser del mismo signo suyo, Tauro, que aquí está saliendo una persona que nueve horas, nueve días o nueve semanas va a estar llegando a su vida. Aquí yo veo una persona que es como que le va a tomar por sorpresa, es como que es algo que va a cambiar su vida por completo. Bueno, les pido disculpas, estoy un poquito como media ronca, yo me acabo casi de levantar, así que si oyen mi voz media rara es precisamente por eso. Y bueno, pueden estar oyendo el background de fondo de los invitados de dos salas que viven en mi casa, porque mi casa está llena de nidos y siempre sale algo así como en los videos, así que les pido disculpas para las personas que se lo oigan un poquito raro. Es que ellos son como medios histriónicos y les gusta salir como en los videos y les gusta ser famosos, me imagino, porque siempre que yo empiezo a grabar, ahí mismo ellos empiezan a pillar o whatever lo que se diga, que los pájaros hacen, no sé, bueno, cantar, lo que sea. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que hay una persona de su pasado que puede estar regresando, pero sale que va a ser tarde, porque bueno, Tauro no está como en complicarse la vida como con nadie. Marcan mucho todo lo que tiene que ver la letra H, que va a estar en un nombre, en un apellido de una persona especial que viene a cambiar su vida o de una persona de su pasado. Yo veo aquí el número 5, veo el número 11. Aparte de todo esto, yo estoy viendo que hay alguien que le puede estar regalando algo, le pueden estar mandando flores a su casa. Veo aquí el número 25, veo el número 39. Marcan mucho todo lo que tiene que ver el número 16. Veo el número 20. Veo el número 48. Está saliendo que ustedes pueden llegar a tener una confusión como de amor, pero también está saliendo que ustedes pueden tener como un encuentro ocasional íntimo con una persona para luego arrepentirse. Aquí está saliendo alguien que no puede estar dejando como de pensar en ustedes y está saliendo que hay alguien que se va a estar aproximando a su vida y llegando a su vida en un periodo de 5, que puede ser 5 horas, 5 días o 5 semanas y sale que viene una linda historia de amor para ustedes. Es algo que los va a marcar y que va a formar parte de su vida por muchos años, ok, para la mayoría de las personas. Sale que las puertas en el amor están abiertas. Está saliendo que hay alguien que le va a estar dando su corazón a ustedes y que le va a estar expresando todo lo que tiene que ver sus sentimientos. Veo aquí el número 7. Vamos a ver. Aquí estoy viendo como si fuera alguien que le está regalando algo, como si fuera un globo o algún tipo como de detalle amoroso. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que Tauro tiene que tener cuidado con los riñones. Aquí está saliendo también que tiene que tener cuidado con el estómago. Se lo vengo diciendo desde hace una semana o unas semanas que Tauro tiene que alimentarse mejor y cuidarse mucho todo lo que tiene que ver su salud. Ustedes a veces trabajando se están olvidando de alimentarse. De hecho aquí veo que puede haber un riñón también que puede estar inflamado o que puede estar teniendo algún tipo como de piedra o de cálculo. Así que se me tienen que cuidar mucho todo lo que tiene que ver la salud. Vamos a ver qué dicen mis espíritus perdón a través del tarot de Marsella para mis adorados taurinos y taurinas. Vamos a ver ya se me estaba pasando el tiempo porque me distraje y me pasé del tiempo un poquito de lo que le dedico al café. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno en el corte de sus cartas definitivamente el amor va a ser protagonista de sus vidas. Como les dije anteriormente las personas que pensaban que no tenían amor o que no tenían suerte en el amor o que están pasando por una situación negativa que están en una relación de pareja que no es ni sí ni no que es algo que es inestable que no los llena le va a llegar un amor sumamente verdadero sumamente hermoso sumamente romántico una persona que usted lo va a hacer pensar en que puede estar cambiando su vida por completo y ustedes van a pensar bueno yo pensaba ya que el amor no era para mí yo pensaba que yo no tenía suerte en el amor muchas cosas negativas pueden estar pensando mis queridos taurinos relacionados con todo lo que tiene que ver los sentimientos incluso me van a decir muchos no es que yo no creo en el amor porque imagínate tú yo he tenido ya tantas experiencias negativas que para que yo me sigo ilusionando hay mucha gente que me escribe así me dice el amor para mí no existe yo ya perdí mis oportunidades bueno si eso es lo que usted piensa adelante usted es libre de pensar absolutamente lo que usted quiera pero yo le voy a decir una cosa aquí hay alguien que llega a cambiarlo todo aquí hay alguien que llega a terminar con la oscuridad para traer luz a su vida y llenar su corazón de alegría abundancia de sentimientos y abundancia económica sale que la vida le va a estar haciendo justicia a ustedes con el amor algo que ustedes habían esperado hace mucho tiempo pero que se habían olvidado de eso esta persona puede pertenecer al elemento de fuego aries leo sagitario o al elemento de tierra como le estaba diciendo que puede estar siendo tauro me vibra mucho tauro no sé por qué pero es realmente también puede ser capricornio o puede ser virgo ok marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar teniendo algún tipo de gasto legal o que las personas que tenían algún tipo como de problema que estaban esperando una situación legal esto le puede estar dejando gastos pero si ustedes estaban esperando también un dinero por todo lo que tiene que ver situaciones legales eso puede estar viniendo tienen que tener bastante cuidado que está saliendo una mujer que puede estar amargada y le puede estar trayendo algún tipo como de problema ustedes por su casa marca mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar pasando como momentos que no son como muy positivos por alguien conflictivo o conflictiva yo lo veo más como una mujer que es alguien insoportable que le puede estar trayendo problemas a ustedes incluso ustedes lo pueden estar acusando perdón es que se me está olvidando el español lo pueden estar acusando de infidelidades ok marca mucho todo lo que tiene que ver que por justicia divina le llegan cambios muy positivos y la rueda de la fortuna gira a su favor muchos pueden estar cambiando de casa o comprando una casa para invertir aquí está saliendo que por brujería muchos se pueden estar yendo de su casa pero también está saliendo que vienen definitivamente nuevos amores y viene un cambio muy positivo en el amor y también en el dinero definitivamente personas del elemento de tierra van a estar llegando a su vida para iniciar una relación personas del extranjero y personas que le pueden estar ofreciendo una relación como usted hace mucho tiempo no tuvo o nunca tuvo aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado porque le pueden estar tratando de embrujar también para las personas que tienen una relación aquí está saliendo una suegra maldita haciendo como todo tipo de brujería para alejarle como su pareja y para las personas que no tienen pareja le pueden estar también tratando de alejar el amor otra cosa que me están diciendo mis espíritus es que si usted tiene un familiar enfermo esa persona puede fallecer para las personas que lamentablemente tengan a su madre o a una figura materna que puede ser madre, abuela o tía o alguien que ustedes conozcan puede ser una suegra también alguien puede estar falleciendo ok así que también me dicen mis espíritus que para las personas que están atrapadas en una relación que no es muy positiva esta persona que se sienta exactamente así como yo les estoy diciendo puede estar tomando la decisión de irse ok de una relación bueno vamos a ver que dice mis espíritus a través de la baraja española para mis adorados taurinos y taurinos y taurinas perdón tauro, 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 son luna, ascendente y venus bueno en el corte de sus cartas definitivamente está saliendo que las mujeres van a estar siendo protagonistas para bien o para mal eso significa que hay alguien que puede estar como trayendo como algún tipo de desavenencia marca mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien que las puede estar acusando o los puede estar acusando de una relación extramarital para las personas que andan buscando un amor también le puede estar llegando a alguien que no ha cerrado su ciclo por completo eso significa que se puede estar por separar pero no lo ha hecho o se está separando aquí está saliendo que por medio de una mujer le vienen lágrimas o le viene algún tipo de intento de separación o algún tipo de intento de traer problemas a su vida ok tienen que tener bastante cuidado también me dice mis espíritus que hay alguien de su pasado que le pudo estar trayendo como algún tipo de problema perdón y esa persona va a querer volver a sus vidas porque simplemente va a estar descubriendo que ustedes fueron muy buenas amigas o amigos vamos a ver que dicen mis espíritus que a través de perdón el tarot de Raider vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor débelenme el futuro para Tauro bueno marca mucho todo lo que tiene que ver que Tauro quisiera como un cambio en su vida ustedes quieren dejar un momento de estancamiento en su vida para las personas que se sienten estancadas en el amor para las personas que se sienten estancadas en la economía ustedes quieren estar dejando como algo atrás pero marca que también pueden llegar personas del extranjero definitivamente aquí está saliendo alguien que llega a sus vidas para cambiarlo todo ok está saliendo una persona que le va a estar ofreciendo su corazón en sus manos sale que le pueden estar proponiendo mudanzas sale que le pueden estar proponiendo un cambio de vida un matrimonio, una relación perdón disculpen bueno aquí está saliendo una persona que llega para cambiarlo todo pero sale también que ustedes van a estar pudiendo elegir entre varias personas aquí están saliendo personas del elemento de fuego ariel, leo, sagitario del elemento de tierra, del elemento de agua y del elemento de aire marca mucho todo lo que tiene que ver que alguien los puede estar trabajando pero está saliendo también que alguien le puede estar queriendo como cortar como su destino tienen que tener bastante cuidado con eso al menor signo que ustedes sientan de brujería dolor de cuello dolor de cabeza pesadillas que las cosas no salen como tienen que salir esto es signos de brujería incluso mal olores y cosas así al menor momento que ustedes sientan eso corran a limpiarse para que esto no prospere y no crezcan ustedes porque aquí está saliendo una persona un poquito negativa que les quiere estar cortando la suerte a ustedes pero no se les va a dar está saliendo que esto es alguien como muy envidioso o muy envidiosa bueno vamos a ver que dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados taurinos tauro, 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 sol, luna, ascendente y venus bueno en el corte de sus cartas está saliendo que sus caminos están abiertos en el amor y en el dinero luego de una época de mucha oscuridad, de mucha negatividad vienen cambios muy positivos para mis adorados taurinos tanto en el amor como en la economía yo les diría que más en el amor es que ustedes tienen los caminos más abiertos precisamente en estos momentos bueno vamos a ver aquí está saliendo una victoria caminos abiertos, un cambio económico un deseo y un sueño que se hace realidad limpieza que lo van a estar liberando de energías negativas la espada de San Miguel Arcán el que los va a estar defendiendo de negatividades y de alguien que los quiere estar embrujando y está saliendo que hay una persona que no se ha conformado con hablar de ustedes sino también que les quiere estar ennubleciendo y como enturbeciendo y oscureciendo su felicidad y su dicha mucho cuidado con personas que van a estar queriendo hacer brujería en este periodo bueno vamos a ver por favor débelenme el mensaje de los ángeles para mis adorados taurinos y taurinas vamos a ver Arcángel Miguel estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina Leila convive en soledad y con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva Opalo tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles Chantal ay a mí me encanta cuando los ángeles me siguen el hilo de la tirada porque precisamente lo mismo que mis espíritus me están diciendo está saliendo aquí Chantal un nuevo romance es inminente ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual ábrete para dar y recibir amor Serena soy el ángel de la abundancia recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómodo ten paciencia Sagna estás protegido contra toda clase de peligros lo peor ya quedó atrás te pido que te relajes y te sientas segura Arcángel Rafael te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en los demás eres un sanador como yo bueno estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles vamos a ver que dicen mis espíritus a través de los daditos y bueno en esta ocasión les traigo algo nuevo que viene siendo una moneda consagrada para que sepan la respuesta a una pregunta así que cierren sus ojitos vamos a pensar en algo que ustedes tengan una duda si alguien por ejemplo vuelve si ustedes van a encontrar trabajo en este mes o en este periodo o lo que sea y la moneda le va a estar respondiendo si es un sí o si es un no bueno vamos a ver respiren profundo piensen en esa duda si quieren pausar el video pausenlo si no están seguros que quieren preguntar y vamos a empezar vamos a ver piensen en esa duda esa respuesta que ustedes quieren estar teniendo y la moneda se lo va a estar diciendo vamos a ver bueno ya están listos las respuestas no ok así que bueno esa fue la respuesta a su pregunta vamos a esperar vamos a ver ahora que dicen mis espíritus vamos a esperar que nos sigan diciendo como mensajitos a través de los daditos vamos a ver el día dorado va a ser el día 2 ok vamos a ver el día más positivo está saliendo que va a ser el 10 lo vamos a tomar como 10 de la mañana o 10 de la noche vamos a ver los números de la suerte van a ser el 35 y el 46 el signo más compatible va a ser acuario y el menos compatible va a ser leo no sé que le pasa a leo pero le está saliendo a varios signos que no va a ser compatible bueno hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de tauro son luna ascendente y venus si la lectura le gustó y le resonó suscríbase denle like y comparta para que otras personas se beneficien y aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones muchas bendiciones bye bye